Bienvenidos a otro capítulo en más de 100 babychallens, aquí estoy yo con mi amada Rina y mis pequeños que os tengo que presentar a Exo Esta es la skin de Exo, accidentalmente chicos tenía el bebé en la mano y le di click y nació el niño y fue como ¡No! que todavía estoy preparando el capítulo Entonces he ido rapidito, no he terminado la casa como quería terminarla pero si he hecho muchas cosas que os voy a enseñar Y empezamos con el capítulo, ¿vale chicos? Os presento a Exo, este es el precioso bebecito que teníamos al final del capítulo pasado que quiero tener a Katy Perry Pero creo que no, en el capitulín de hoy vamos a hacer las cosas distintas, ven aquí cariño, Rina Bueno, luego os enseño las habitaciones, vamos a tener primero a un niño o una niña, esta vez voy a ponerlos, cariño ¡Ay! Entra, esta vez voy a poner los nombres según los comentarios aleatorios que vea en el momento, ¿vale? Ya habíamos hecho un capítulo de esta forma y me gustó mucho y a vosotros también os gustó Vamos a ver, vamos a buscar, me gusta este, Gabriela Moya ¡Genial! ¿Te gusta cariño? ¿Te gusta nuestra niña? Gabriela Moya, tiene como nombre y apellido, mola mucho, me gusta mucho, mucho, cariño No me pude seguir a todos lados, así que ahí te queda, le voy a enseñar a la gente, quédate aquí Le voy a enseñar a la gente los cambios, esta es la habitación de los nenes Ahora mismo tenemos, chan chan chan, 77 hijos, ¿vale? Recordad que cuenta Richie pero a la vez no cuenta mi preciosa, mi preciosa reina, no cuenta, entonces son 77 hijos Tenemos 3 muertos que mi intención es en este capítulo, chan chan, en algún momento que podamos Después de enseñaros todos los cambios, que son muchos, ir a matar otra vez el green Porque es que no puede ser que ya llevemos varios capítulos y no los traemos a la vida Con suerte no se me están muriendo más, así que genial, ya eso más o menos está solucionado Aquí tenemos para 3 camitas más, 4 y 5 Y por el otro lado, pues más o menos lo mismo que le tenemos que cambiar la esquina a Yaisa Tenemos para otra 5 más, ¿vale? Ya tenemos 10 Bueno, pues a lo mejor sí necesitamos más espacio Creo que a lo mejor sí, pensaba que sí, pero no, 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 vamos a necesitar más Esta habitación creo que será para los dos últimos o el último, es que es muy chiquitita comparada con la otra Si tengo algún otro gemelo más, pues puedo colocarlo aquí, que aquí caberían dos más Porque aquí tenéis mucho espacio, lo siento Lali y señorita Lorena, lo siento mucho Pero aquí tenéis muchísimo espacio para vosotras Así que si tengo gemelas o gemelos, bueno, gemelos no lo veo ya tan claro Que se junten siendo del mismo sexo Bueno, eso ya lo veremos, a ver, ¿qué más cambios? ¿Qué más cambios os tengo que enseñar? Por aquí no ha habido ningún cambio, por aquí los niños están todos fijos, no ha pasado nada Pero fuera, os dije que iba a trabajar un poquillo en la zona de magia y hacerla mucho mejor Porque Juno está en mi casa Juno, ¿qué haces aquí? Tendrías que estar teniendo más hijos, corazón, más hijos, ahí, más niños, ahí, ahí, ahí Ah, y nos queda, ah, nos queda elegir a uno O a una Ya sabéis que a mí la skin de la señorita Nocturcita me ha gustado mucho, pero mucho Así que a lo mejor podríamos casarla Pero tendría que buscar alguna skin que me llamara de algún chico en plan del mismo estilo Porque es que ella es muy dark y mola un montón, pero un montón Entonces tendríamos un espacio, ni hasta pensando chicos Tendríamos un espacio ahí arriba para más pequeño Bueno, más pequeña Bueno, más pequeña, otra pequeña más, me estoy liando Bueno, os voy a enseñar esta parte de aquí Mirad qué preciosidad, así ha quedado la zona Bueno, creo que lo vais a ver más claro si hago esto Vale, así lo veis más claro Esto ya ha crecido, así que tendría que quitarlo todo Vaya, tendría que quitarlo todo y tendría que hacerme Ojalá hubiera una planta para quitar madera Si hubiera una planta para quitar madera ya sería esto genial Esto está cargado Creo que vamos a tener un ligero problema de espacio Vale, esto está cargado, ¿por qué no le estás pasando el mana aquí? What? Mira, ya creo que la he liado Vale, ahora sí está, amigo mío Vamos a ver, ¿y tú? ¿Tú tampoco llegas o qué? ¿Ahora? Vale, 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 vale Ahora sí, ya decía yo que esto no se está llenando Mira, 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 mira cuánto hecha Pum, 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 pum Pues esto es lo que he hecho, chicos, ¿vale? Básicamente, ahora he entendido cómo va esto Y el agua va, la lava va consumiéndose Voy a dejar un momento el agua para que lo veáis Pillo esto y la coloco aquí Y irá desapareciendo poco a poco, ¿vale? Pensaba que podría hacer lo mismo que en el otro lado Pero es que la lava no se para No puedes hacer lava infinita, ¿vale? Chicos, no sé en qué momento me dio por no pensar eso Es como, ni a la lava no se puede Pero bueno, da igual Por el momento está bien Dentro de lo que cabe está bien Poco a poco ya iré buscando lava Y la iré poniendo Tampoco le vamos a dar mucha más caña al botanía Le daremos uno o dos capítulos más Y ya está Quiero ver si se puede hacer alguna cosita chula Que me lo digáis en los comentarios Y ya estaría Pero más o menos La zona es esta Mirad qué preciosidad Me gusta cómo ha quedado El resultado está bastante bien Y por otro lado Chin, chon, chin, chon Nos vamos Ay, no tengo los guardias Podría ser interesante llevarme algún guardia Sígueme ¿Dónde está tu hermana gemela? ¿Tu hermana gemela dónde está? Pero si los dejé a todos aquí Os digo de verdad Que los dejé a todos Pero se han pirado Han dicho Me voy antes de que me secuestre Pues te llevo a ti Vente Sígueme ¿Y nadie más? ¿Nadie más? ¿Un guardia más? Bueno, pues nos llevaremos a esos dos guardias A ver si tenemos suerte Y conseguimos alguna enderpearl más A ver que os enseño primero Lo de enderman en verdad no ha habido ningún cambio Quité las cosillas aquí y ya está La que si realmente tiene cambios Es que quería ir Quería ir por si aparecía algún enderman Pero no aparece nada La que si ha tenido cambios es la de blaze Os enseño la super zona de blaze He puesto agua Porque los señoritos blazer No solamente si me queman me puedo yo apagar Sino que los señoritos blazes Se van haciendo daño con el agua Eso es Dame de tu fuego Vale genial Pero si no me dropeáis blazes O sea barras Estamos mal Quiero barritas Para en el siguiente capítulo ir a buscar el stronghold Ahora mismo tenemos Cuatro Y con cuatro no vamos a llegar muy lejos Vale pero bueno poco a poco iré consiguiéndolas En este capítulo lo que vamos a hacer de batalla Que lo vamos a hacer ya Es que si no no lo hago Lo tenemos que hacer ya 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 Espera Uy casi le meto Casi le meto a la señorita guardia Os voy a dejar aquí Que si no estoy cerca Quédate aquí Puedes irte Perdón Puedes irte Y puedes irte Si no estoy aquí Los blazes no van a spawnear Vale Así que no corre ningún peligro Vámonos para casita Ya recuperé todos los wipeons Chicos El fallo que pasó en el capítulo pasado No sé por qué pasó Pero arrastré la carpeta Y la puse Y ya tengo todos los wipeons en su sitio Así que genial Bueno Vamos a ver Necesitamos volver a matar al Grimm Por tercera Y espero que última vez Y si conseguimos un poquito más de experiencia Tengo nivel 30 Y puedo encantar algo chulo Mmm Interesante ¿Me dará con todas estas calabazas? ¿Vosotros qué creéis? Decídmelo en los comentarios Yo creo que no Yo creo que vamos a necesitar Muchas más calabazas La verdad Pero bueno Por el momento va bien Voy a recolectarlas todas chicos Y ahora nos vemos ¿Vale? Vale 57 Voy a plantar esto por aquí Y esto por allá Aunque se va a destrozar todo Ya veréis que la próxima vez que vengamos Que espero que no haya próxima Pues se destrozará todo Pero bueno Por el momento Así ya está 58 Con 58 Y creo que tengo más ¡Auch! Creo que tengo más en el cofre Con 50 Con 64 Un stack y algo Vamos a tener más que suficiente Yo creo que sí Me voy a llevar esto Y dejamos esto Y ahora pues nos vamos a buscar un tradeo Porque en casa ya no tenemos aldeano para tradear Así que Nos vamos a la aldea Y recuerdo que había una aldea que encontré en algún sitio Que podríamos ir a verla Donde está aldea 1 A ver si encontramos algún marido Para mi futura hija que se va a casar Ya veréis Bueno a ver Una señora o señor que nos dé el tradeo Mira esta creo que por ejemplo Nos puede venir bien Porque los guardianes no tradean ¿Verdad? No me deja tradear ¿Qué pasa? Hola Hola panadero Eh... Trueque Vale Los panaderos nos valen Pero esta es muy cara Esta es granjero Los granjeros nos valen ¡Uy! Venga Ya está Vale Pues lo que tenemos que hacer es Pillamos esto Y tenemos 7 esmeraldas Y se me bloquea ¡No! Bueno Nos faltan solamente 3 esmeraldas Y con esto Nos da para 2 esmeraldas Y nos quedaría únicamente una Así que guay Creo que podemos conseguir Lo que pasa es que vamos a necesitar Otro ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no ¿What? ¿Ah? Que tradeo más raros No se ha bloqueado Bueno Se ha desbloqueado Ha subido de nivel ¡Ay! ¿Qué dices? ¿9? Ni a ver A ver A ver Ay que no son 3 Necesitábamos solo 2 No 3 Claro iba a decir yo Ni a las matemáticas Y es verdad Solo 2 necesitábamos Así que guay Pues ya tenemos esto Lo que vamos a hacer Es primero de todo Pillar unos guardias Por aquí Que ya sabéis Que a mí los guardias Me encantan Para que me ayuden A conseguir matar Al bicho ese Aunque luego no hacen nada Pero bueno Están ahí de decoración Digamos ¿No? Nos vamos a preparar Todo rápido Todo faz tu furio Esto por aquí Genial Y ya estaría Ahora pues a esperar A que se haga de noche No hay nada más Pillamos esto Tengo esto Ah puedo tener a la pequeña Claro Te habías olvidado de eso Uuuu Tu skin no la tengo Así que te voy a dejar esa skin Yo creo que si No es preciosa Preciosa Pero está bastante bien Bueno espera Sígueme Porque vas a irte A la parte de arriba Con mami Mami ¿Dónde estás? Ahora que no nos ve nadie Corre, corre, corre Que no nos está viendo Lorena está ahí mirando Contra la pared Corre, corre, corre Niño Pues le vamos a poner el nombre De Luke Hero Luke Hero Wow Me encanta ese nombre Vale La niña no me ha seguido No entiendo muy bien ¿Por qué? No sé por qué no me ha seguido Cariño ¿Por qué no me sigues? Quiero ponerte aquí Ay que no No le hemos cambiado la skin A esta mujer A Yaisa Vamos a ponerle otra skin Chicos A ver Una que no esté repetida Y que sea muy mona Uy Esta de aquí Que monada Oh que bonita Pues tendré que buscarte Una cama azul para ti Y si tu hermana sube Que también tendrá Una cama azul Pues iréis las dos separadas Aquí va a haber un espacio Es que las dos camas azules Juntas no me gusta Bueno Vamos a ir A malo Y vamos a invocar Al señor Otra vez Por tercera vez Bueno en verdad Es cuarta vez ¿Vale? Porque una salió mal Creo que es de noche ¿O no? Esto cuenta como De noche ¿O no? Bueno vamos a probarlo Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y por último Esto Aquí No No At nine Vale Me está diciendo ahí arriba Que te esperes Pues nos esperamos A ver Nos sentamos Y hacemos un picnic aquí Mientras esperamos A que anochezca Ahora sí Que sí Que veo las estrellas Es de noche Así que nos ponemos a ello No sé por qué No me ha seguido Ni un solo guardia Tampoco los necesitaba A la hora de la verdad Y ya vimos que la última vez Se transformaron Todos los guardias No entiendo muy bien Por qué Oye Oye Tranquilo Se transformaron en En brujas ¿Vale? Así que Mejor no tenerlos Vamos a ir rápidamente Raudo y veloz Que ya hemos visto Que este señor Si le pillamos altura No nos hace na Na de na de na A ver Que la otra vez Te mate rápido Así que vamos a intentar Ir rápido también En esta Chiqui Ah No se me hizo tan eterno La otra vez Venga Muérete ya Por favor Pofi 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 Esto de volar Son hacks Ni aprovechando el bug Chicos Vamos a ver Venga Muérete Por favor Pero por qué Está tardando tanto Vale Gracias 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 Voy a por vosotros Pequeños Lo tengo Lo tengo Lo tengo Mira Estos son todos los bichos Que he invocado ¿Vale? Ese no Ese de ahí no Me voy Vámonos a casita Venga Vamos a ver Casa Recuperamos a los últimos niños Bueno Primero vamos a Mumit Cariño Gracias a Dios Que no me has seguido la batalla Porque si no estarías muerta Corazón Vamos a ver Los últimos ¿Dónde está? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿En serio? No Ya empezamos con los bugs Chicos Vale Voy a reiniciar el Minecraft ¿Vale? Es que no me deja levantarme Como estáis viendo Reinicio y ahora vengo Genial El bug se ha solucionado Por un momento he dicho No Con lo bien que estaba yendo La serie sin bugs Más bugs No Por favor Y por cierto Vamos allá No Siempre me equivoco de lado Siempre me equivoco de lado Y es para la izquierda Y tenemos esta habitación También Para poner hijos Que no me olviden Pues creo que a lo mejor Si vamos a tenerlo todo Un poquillo justillo Pero lo tenemos ¿Vale? Tenemos las habitaciones Suficientes para tener Los 100 niños O eso espero Eso espero Estoy pensando Pero yo creo que sí Así que Genial Vamos a poner aquí A nuestros pequeños Bebecitos ¿Dónde estás? Bueno Estos eran grandes Estos eran grandes Por eso he resucitado a los otros Porque estos ya vi Que tenemos a Moony Tenemos a Lesa Y tenemos por otro lado A Dylan Estos ya son grandes ¿Veis? Ya son mayorcitos Mayorcitos Y mayorcitos Bienvenidos ¡Ay! ¿Cuántos hijos tenemos? ¿Cuántos hijos tenemos ahora? Tenemos 81 hijos ¡Bien! Chicos Ya falta menos Muchos menos Pero faltan Y tenemos que ir a matar al dragón Y para eso no estoy preparada Aunque vuelo Nos quedan para dos usos más ¿Vale? Tenemos dos usos más Podemos traer a la vida A dos niños más Así que guay guay Yo voy a terminar aquí El capitulín Chicos Espero de verdad Que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo Decidme cualquier cosita En los comentarios Y ¡Hasta adiós! ¡Mua! ¡Ay! Bienvenidos de vuelta Mis amores ¡Mua! ¡Mua!